Pues mira, le vamos a dar caña, que tengo uno más aquí. Tenemos a Rodolfo Medeiros, Generación Cero. Esto es del 77, esto promete. No sé si es de Argentina este hombre también. Le vamos a dar caña, me voy a callar ya, vamos a darle aquí alegría al cuerpo. ¡Space Bar! Ya solo con las primeras notas te podría haber dicho que también es de Argentina. Esto es una locura ya, esto es una locura. Es como, yo qué sé, me está recordando a Astor Piazzolla un poco, ¿no? La diferencia de los ritmos entre la guitarra, me imagino que es un acordeón, aunque podría ser el... ¡Joder! ¿Cómo? Siempre se me olvida el instrumento que tocaba Astor. Siempre se me olvida, pero es de la misma... ¡Sí! El bandoneón. Eso es lo que te iba a decir, que suena más a bandoneón que acordeón. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Gracias! 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 Decía esto que era del 77 Esto es una locura ¿Qué me estás contando, macho? Esto es una locura Sí, Crostán es exactamente lo que estaba pensando yo Es como si cogieras a Piazzolla y le pusieras en una banda de rock progresivo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Cuidado tú con las metralletas! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, van a volver a la melodía principal del tema Justo después de este solo batería, te lo digo ya Porque la verdad es que, aunque parezca mucho caos Y mucha locura este tema Están haciendo una estructura bastante como típica del jazz Pero con un formato un poco más rockero, ¿no? Está muy guapo ¡Gracias! 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 ¡Qué locura, macho! ¡Qué locura! ¡Qué bestialidad eso! Pues flipas tú Qué pedazo de sesión nos hemos pegado hoy macho Pero musicote de todo tipo Os agradezco a todas las recomendaciones Joder, eso sí un flipe Eh, yo Es que por donde, no sabría Que decirte cuáles son los que más me han molado Pero, desde luego Volver a escuchar Super Submarine está guay Carajo, siempre son la leche escucharlos La verdad es que ese tema, la venganza de los perdedores Es un flipe Luego la máquina de hacer pájaros es que nunca defraudan Y la verdad también Eh, eh, Patricio Rey Los redonditos, la verdad es que me han sorprendido Mogollón eso Eh, no me esperaba eso Eh, la verdad es que todo hoy ha estado muy, muy, muy Guapo, una Diversidad muy interesante Pero, mira, nada Tres cosas que os quería mencionar Eh, nada, tengo abierto Ahora, eh, si alguien está Interesado en clases de guitarra online O lo que sea debajo de producción Eh, lo tengo abierto Eh, podéis visitar mi página web Y ahí podéis Podéis ver los horarios que tengo disponibles Y todo eso Eh, todos los vídeos De las reacciones estas Eh, las voy a hacer en clips Y van a estar en mi segundo canal De Lewis Textidor Clip Si los queréis revisitar Eh, y nada Iba a decir algo más Pero ya se me ha ido la olla Pero estaremos probablemente El miércoles otra vez Aquí haciendo El live stream en Twitch Y lo más seguro Que el fin de semana Estaré bastante activo Por aquí en Twitch Eh, que tengo que Tengo que conseguir El afiliado ese Para que podamos hacer Rides a otra gente Y todo eso Que tenemos pendiente Ir al canal de Vocalísima Eh, y nada Muchísimas gracias a todo el mundo Por estar aquí Pasando la tarde Eh, o mañana O noche Estéis donde estéis En cualquier parte del planeta Pero nada Oye, muchísimas gracias Por todo el apoyo En serio Y, y, y Y le seguiremos dando caña Eh, nos vemos gente Estoy aquí viendo aquí Todas las cosas Eh, y nada Un besazo y un abrazo A todo el mundo Y nos vemos en el próximo stream Espero que estéis todos bien Estéis sanos y a salvo Y, nos vemos Hasta luego